Buenas gente, hola hola, hola que tal, todo bien? Se oye bien no? Estamos en directo ya? Ok, vale pues nada gente, algo rapidito vale? Volvemos hasta un ratito en directo, vamos a seguir donde nos quedamos con el pokemon team lo que? Vale, por si no os acordabais en el canal, aquí abajito lo tenéis el canal de youtube vale? Donde vamos resubiendo todos los directos que vamos haciendo y la serie de pokemon team lo que vale? Así que nada gente, una cosita rapidita vale? Vamos a pokemon Vale, a ver, esto por aquí y esto por aquí Vale, no se si os acordabais que nos quedamos La ultima cosita que hicimos fue pelea contra Aura Vale? Así que, bueno, vamos a continuar vale? Y vamos dirección a la siguiente ciudad La ultima vez no hicimos gimnasio Vale, así que ahora vamos a A ver si llegamos a la siguiente ciudad Hacemos gimnasio Os hago un breve resumen vale? La ultima vez estuvimos Nos vinimos con el barco a ciudad férrica Y bueno, estuvimos en el museo Buscando al capitán Babor Dándole un paquete que le teníamos que dar Y el team magma Estaba por allí por medio, tuvimos que pelear y demás Así que, bueno Después de eso continuamos avanzando Que el team magma bloqueaba el camino Y bueno Tuvimos que pelear con ellos y demás Abrieron el camino Ya nos encontramos a Aura Y ahora mismo pues estamos aquí Vale A ver Estratega Edgardo Buenas rimas, se me ocurre contigo Edgardo Wisin Pues tenemos Casemiro aquí Que es una bestia parda Le drenamos la cara a Wisin Tío, de verdad Me parece uno de los mejores ataques Del puto juego, tío Puño drenaje Te lo juro, ¿eh? Vale Buen crítico Nada Vale, mira Terminamos con un puño drenaje Y recuperamos Un pellizquito de vida Ok Vale 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 Sube de nivel Casemiro Excavar Bueno Escúchame Excavar, tío Si le quitamos Joya de luz Pues somos dragón tierra Esta es roca Excavar tenía 80 Puede ser 80 Dios que ni tan mal, ¿eh? Excavar, ¿eh? Y joya de luz Lo mismo Hacemos el cambio Hacemos el cambio Así tenemos un ataque Para protegernos Con el excavar Vale, un momentito, gente Voy a poner ventilador ¿Qué hace aquí un fuego ninja? ¿Para qué? Vamos Vale No, 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 no No cambiamos No cambiamos Vale Lombarco de un puñetazo Panta luego Ok Vale, gente Nos vamos del combatito Con Casemiro Casi a 100 de vida 99 de 100 Pichos Vaya Yo que soy una persona Con Tox Ahora que me están Entrando ahora mismo Vale Lo suyo es de que nos salga Algo random Bueno, bueno Para poder incorporar Al equipo, gente Pues Staryu, tío Con la de Pokémon Que nos pueden salir random A ver Staryu No te digo que evoluciona Un Starmie Un Starmie Si te lo montas bien Tienes un buen bicho Pero No quiero que sea un Staryu O un Starmie El El que se une al equipo Vale Diógenes Patinador Patinador Dora Diógenes Uf Tutankamón Vale El siniestro Uh Pulso Alfa Yo Casemiro Es No sé, tío La extensión de Dios En el mundo Pokémon Que barbaridad, tío Vaya bicho Bendito el día Que se cruzó Salvaje Casemiro, yo Nos va a carrelear A todo el juego Vale Seguimos Vale ¿Dónde estamos? Ciudad Marvalona Aquí venía el Team Mamma Vale Vayas Vamos a coger las toas Vale El abuelo ese Que querrá, tío Se ha acercado Vale Dos, cuatro, seis Vayitas Vale, tío Esto se me quedó Bugueado Esta puta mierda De aquí abajo, tío O del Drivernab Y a mí me gustaría ver A mí me gustaría ver El mapa, tío Yo no sé Por qué cojones Se quedó Se quedó bugue De eso Además que es que Se quedó Literalmente Pillado, ¿sabes? Le pulso Donde le pulso No sé si lo veis Desde aquí Bueno, no desde aquí Es que vosotros Creo que no lo veis Sí, si lo veis, ¿no? Se ha quedado Pillado Pero para siempre, vamos Vale Dos caminos Uno que va por arriba Otro que va por abajo Uno es para la gente Y el otro es para los Pokémon Pues muy bien, abuelo ¿Este guerra pelea? Sí Te quiere Quiere Mambo para bailar Triatleta Venga, va Puño drenaje en Joyer Zas Naracho para vida ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No lo he visto, gente ¿Qué ha hecho? Ataque aéreo ¡Vaya bestia! Casemiro Casemiro siempre en meeting Vale, fuera puto Zuba Vale, jodí al 30 Ya queda poquito ¿Gente? Gente Omega ¿Veis el nombre, no? Así se distinguen los Pokémon Omega Cuando tiene el carácter ese delante Raro Chino A ver, yo he dicho que quiero cambiar de Pokémon Tío Me acabas de ignorar Pero por completo ¿Verdad? Te he dicho que es Jotty Cabrón A ver, aunque sea un Omega Es un Zooker, ¿no? Aunque bueno Todavía me acuerdo la que nos dio el Trubish Con su puta madre Vamos Ahora Jotty es tipo planta ¿Qué dice? Y que te parece un tipo planta Lanzándote un pedazo de puño de fuego ¿Eh? ¡Hue puta! ¡Fuera! ¡Bien! Vale Suerte hemos tenido De que no nos ha sacado Cualquier otra mierda Omega Y nos ha sacado eso Que si no Vale Niño ¿Qué te pasa? Camino de bicis A Monty Free Vale Por aquí arriba ¿Qué tenemos? Bueno ¿Y esto? Ah, mira Ciudad Marvalona A ver Guau Así que esto Ciudad Marvalona Eje, está disfrutando Lo lindo Blasco Dios Blasco el niño Que da asco ¿Qué manía le cogió A este niño, tío? Con la saga De juegos de Pokémon Tío, desde que empezó A salir, de verdad Es que le Uf Lo metería en una Pokémon Y lo tiraría al río Vamos Marvalona Gourmet Si uno tiene hambre Podemos ir a la tienda De bici De Anacleto ¿No crees que una bici Te vendría muy bien Para tu salud? No Acaba de llamar Gordete en toda la cara ¿Verdad? Silent please Ignacio Todo recto Vale Blasco es un ser independiente A ver Aquí qué Hay bicis Soy la menor De cuatro hermanas Cardinales Por aquí irás A la ruta 110 Un trecho Me puedo golear Encontrar el camino De vicio Casa treta ¿Y este? Uf Ha dado un corte De la música Pensé que quería Pelear Aquí en medio Nada Bueno yo no me puedo Llegar una bici De aquí Tío Así Prestada Parquímetro Malvalona El sueño Todo ciclista Vale yo Pero a ver Espérate Yo vengo de aquí abajo Pero Dios yo no recuerdo Esto así Restaurante Tío Mira Tío cabrón Esto es enorme ¿No? La primera vez que viene Esta era de restaurante Es poco especial Aquí tiene que cumplir Las nombres Para poder comer Como yo vengo Mucho por aquí Me seto las normas En memoria Te las puedo enseñar Primera La comida se pide en barra Tienes tres platos Para elegir Puedes pedir Que más te apetezca Cuando hayas pedido El camarero te entregará Una especie de búscar Siéntate donde quiera Y espera que la comida Esté lista Como tardarán En prepararte Tendrás que buscar Una silla que esté libre Y esperar Vale Vale Bueno Vaya turre Que me está dando Que me está explicando Como se come En un restaurante Este se cree Que yo vengo aquí De una De vivir Debajo un puente Que vale Que muy bien Vale Menú Sandwich Vila Mil pavos Uff Mucha explicación Pero ¿Y esto qué me aporta A mí? ¿Me aporta a mí algo? No No Ya está ¿No? Quita Tío Yo de aquí En verdad Me puedo ir ¿No? Hola Bueno Pues no sé De relleno Esto ¿No? Hola Nada Dios Me estoy perdiendo ¿Eh? ¿Y esto? Hola ¿Qué le pasa a usted? ¿Cuele de movimiento? ¡Holi! Ninguno de los Pokémon Que lleva Para aprender Movimiento Pues vale Pues vámonos Vamos a enseñar Un Pokémon A bailar Vale Vale Una clase definitiva Bueno gente Bueno gente Yo creo que esto es todo Relleno En verdad ¿No? Esto es una tienda de bicis Es que es totalmente distinto ¿Eh? Los típicos juegos De Game Boy Emuladores Y este que está así Con De Suiza ¿Sabes? Totalmente distinto Vale Tienda Anacleto Este tío es el que me podría Dar una bici ¿No? Pero seguramente Necesitaré el bono Ese de la bici Y demás ¿No? Anacleto Propietario Esa deportiva Están quedan en asquito Gracias ¿Viene de muy lejos? Sí Dame una bici Perro Dos tipos de bici Carrera y acrobática Vale ¿Cuál cojo tío? ¿La acrobática? ¿Ahora mismo? Sí Porque sí Tengo que saltar ¿No? Por lo de los montes Y todas esas cosas Buen emoji ese Vale Pues ya tengo bici Lo que no sé aquí Cómo le asigno A la bici A ver Tiene que estar por aquí No Bici Así nada Vale Y la bici es Vale Aquí Toma Ese sí que pega ahora Sí Está guapísimo El Sherman ¿Dónde? Vale A ver Hemos salido por aquí Por esta ruta Vale Bueno Ya puedo ir en bici Y puedo ir mucho más rápido ¿Qué tal la mañana? ¿Qué tal la mañana? Vale Vale Fuerza telúrica Joder Joder Con el Trampish Tío Lo que me parece raro Es que donde hemos estado Bueno Nos hemos subido a la planta de arriba Pero donde hemos estado No tenemos ningún Centro Pokémon Ni Ni nada Para curarnos ¿No? Barbaracle Vale Por Dios Cosa más horrenda Vale Necesito Recuperar vida Vamos Sí señor ¿Ahora falla? No Uh Cuidado Con Ventisca Que Casemiro Dios Pero el hielo No le gusta Se beben los cubatas calientes Vamos Fuera Vale Acelga Nivel 30 Acelga y Jotibán de la mano Subiendo niveles Mira que hemos peleado Distintos y demás Con ellos Y los teníamos Distintos niveles Pero Antes del repartir Experiencia Se pusieron clavados Vamos Uno con el otro Vale Vaya Ibis Bueno Esa es otra Tenemos que ver Las vallas Que le podemos dar El envenenamiento Sueño 10 PS Parálisis 10 PP Bueno Esa ni tan mal Esa la vamos a usar Con Casemiro Con puño de drenaje Lo restauramos Vale Y vaya Ibis Va Pasando de esa Esta es la que me interesa A Casemiro Y a quien más le podemos dar una Acelga Vale Ok Vale Me ha guardado Por si crashea Ok Eh Polvo estelar Esto era para venderlo Creo yo ¿No? ¿Esta quiere pelear? Vale No Mira Objeto en la roca Vale Este si va a querer pelear ¿Verdad? Si Ni armande Será ligar Vale No problem Vamos a entrenar a excavar Hidrocañón Nada Pan Uh Cuidadito Eh Buf Creo que estoy un puño de drenaje Y nos aguantamos ¿No? Para el siguiente Una que haga esta reflenida ¿No? Puta máquina Casemiro Tío Vamos Nivel 29 Casemiro Ok La heroine Menlin Al 27 Bulldozer 22 Bulldozer Lo tenemos que cambiar Vamos a comprar Chupachu Vamos a coger El próximo que veamos Bueno Tenemos en el PC A Piloswine Y ¿Quién más eras? Tío Habíamos capturado Dos ¿No? Dos más Yo aquí no tengo salida En verdad ¿No? Bueno Yo tenía la caña Gente Yo tenía la caña Tío Por aquí Vale A ver Que nos sale aquí A esta rutita Joder Tío Y esto de que no se me quede En el último Menú Que he cogido Aquí yo No hay peces Aquí o qué Vamos a Rita O algo Aquí yo Que no hay peces Irá Y aquí Tío Tiene que haber Alguno ¿No? ¿O qué le pasa? Venga Vamos Que nos sale Bueno Ese pelado Se llamaba En 2014 Las niñas Por la calle No tío Esto no lo vamos a meter En el equipo Saldrá otra cosa Distinta Lo mismo Tío Y os va a estar Randomizado Tampoco está Tan Randomizado Bueno gente Por aquí No era ¿Vale? Mira la bici acrobática Mira Está guay Tío Vale ¿Esto qué es? Inversos Cansados Combates Tradicionales Este es tu sitio ¿Y esto? Joder tío La cámara esta Al cambiarte la cámara Se pone Complicado ¿Sabes? Ah Yo me acuerdo De algo de esto Tío No Ahora no nos vamos Para aquí A hacer esto ¿Y esto qué es? Consigue ahora tu diploma Casa examinadora Bueno ¿Qué te pasa a ti? Bueno Cámara lucha Cámara lucha Cámara lucha ¿Qué es eso? No me digas que Si es una cámara lucha Es un aparato Tecnología punta Con el que puedes grabar Combates Contra amigos O los celebrados O los celebrados En algún establecimiento Pues vale Pues me la ha dado Ajen por la cara Gratis Vale Y aquí Bueno Y ahí Coño Y va a entrar La tienda de abajo Y aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué? Mirad Aquí arriba Tío Yo Esa es una estatua ¿No? Ah Es un vehículo Dios Cabrón Para mí Que era un Raíz o una Omega Si un Raíz o una Omega Sería epiquísimo Traerlo al equipo ¿Eh? Buah Que guay Estaría eso Y este Mira ahí arriba Mira Un Tilo Muy bien Es un Pushen Omega Ese sí Sonado diarrea Ha diarrea el Pusheno ¿No? No ha sonado diarrea Por Dios Vale Mira Abre la mano Y yo Ajá La has tocado Pues ahora te pertenece Pepita Pues vale Usala como me lo te convenga Recuerda Es mi preciosa Pepita Para casa de empeño Que va Este que te pasa El boyeure Este que te ha quedado Un arbusto No voy a hablar Con toda esta gente Que lo sepáis Estaría bien Poder capturar Un Tilo ¿O qué? Aquí yo tiro El ascenso del centro Escúchame Esto es un buen diazo ¿Eh? ¿Tú qué? Reflexología Para Pokémon Le damos un masaje a Garcho Que se lo merece Casemiro Venga Fue muy bien ¿Y esto? Hola abuelo ¿Qué te pasa? ¿Pokemillas por regalos? Sí ¿Pokemillas? ¿Pokemillas? ¿Qué son las poquemillas? Sé lo que son los poquemillos Pero no las poquemillas Cintas ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dios, qué ladrones Vale ¿Y esto? Fumada total ¿No? ¿Y esto? Dios, tío Por fin el centro Pokémon Chaval No vea Iba a tener que morirme Para que me llevaran aquí Y no tener lo que buscar Vamos Dios, qué abuso Vamos Condísimo Vale Si no usas los poderes Cero constantemente No puede ser entrenador guay Cuente Milonga Vale Gente, vamos a guardar Ya que hemos encontrado El puto centro Pokémon Vale Vamos a ver Un segundito Por aquí Eh Aquí Un momento Vale 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 Ya estoy Ya estoy Vale Con Puño Incremento Podría tumbar Un Pokémon A Pokémon Metálico De un solo golpe Ojalá lo tuviera Puño Incremento Eso es que me lo van a dar ¿Verdad? Alerta Spoiler Estamos haciendo Malvalona Sí, pero seguro que has oído Hablar de Malvamar En la ruta 108 O de Malva No Lona, ¿no? Malva Vale Hola 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 El de Uber, irá No, el de Globo, ¿no? El de Globo El que va de amarillo Yo soy de Ciudad Porcelana Es una gran metrópoli Que nada tiene que envidiar A esta ciudad Globo terráqueo ¿Y esto? ¿Para qué? Ya como una gomita A su PC secreto Yo podía Abrir PC desde el menú, ¿verdad? Pero no me acuerdo como era Y es que Se ha quedado bugueado Tío, es que es aquí abajo, tío Pero Mira Ahora me ha dejado cambiar Quillo, espérate Porque esto de aquí abajo Es un coñazo, tío Que no quiero ver las noticias ¡Aaah! ¡Dios! Verás tú que lo crasheo yo De tantos clics Que le estoy pidiendo ¡Venga! ¡Calla ya! Quillo, tío Pues nada, gente No es por culo De claro A ver No sé por dónde tengo que ir Ahora mismo Supongo Vamos a entrar a la tienda A ver qué es lo que podemos Qué es lo que tiene para vender Vienes por unos chupachus Rico y barato A comprar Superball llevo 11 Refle llevo 5 Paracetamol 8 Y buprofeno 0 Voy a comprar un par ¿Vale? Pa' arriba Por... ¡Ay no! Mierda Coño Sí, sí Pa' arriba Eh... Es y... Y... Espérate que... Sí, vender Tengo ahí pa' vender... Eh, eh, eh... Hasta que aquí no lo vamos a usar Los dos ¿Vale? Eh, la piedra pome que hacía Nah Piedra pome ya pasó de moda, gente El último directo ya la pusimos de moda Vale Especial X También va afuera Defensa X También va afuera Vamos a hacer dinerito Pañuelo Seda Vamos a dejar por si acaso Nada Esto va afuera Directo Va afuera Polvo estelar Mil pavetes Bien Y la pepita Cinco mil pavazos De luz De lujo Eh, eh, eh Vale Vale Valar a comprar Antes Espérate Porque ¿Qué vende este? Uy, estos son ataques Diez mil pavos Tío 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 Oye No tenemos ningún Pokémon Con ataques eléctricos ¿Verdad? Pues molaría mucho Tener un Pokémon Con ataques eléctricos Mira chupa chupachup Vamos a comprar Diez Por si Nos encontramos Alguien bueno Para el equipo Cuerda oída Nunca está de más Tener una Vale Y Y Y Y Y Y Y Para arriba Vamos a comprar Un par más Vale Eh, eh, eh Y buperfeno Llevamos dos Paracetamol Vamos a meterle cinco más Y Vámonos Listo No Vámonos Vale Guardamos Nice Vale Bicicletite Vámonos Vale Bicicletite Bicicletite ¿Esto qué es? Malvalona TV ¿Esto de qué va? Oh, en Ranger Sí Vale Yo no sé Si aquí Me darán algo ¿No? Sacaría algo De aquí Lo que voy a salir Es la tele ¿Verdad? Creo yo Hola ¿Ha activado Street Pass? Pruébalo Te permitas recibir Información de amigos Que anden cerca Vale No me importa La verdad No me funciona Tío El Tamagotchi Este que me han dado Yo quiero poner mapa No puedo poner Puto mapa Tío Eh ¿A dónde le he dado? No Vale Eh Tío Que quiero poner El Pikachu El de estos El direct nave Este Como mierda Coño Se llame Si a mí me enseñó Lo del PC Pues le doy yo Las noticias Hola Pues nada Esto Es un pana ¿Verdad? Creo yo Vámonos Aquí he estado yo ya ¿O qué? Si tío Yo como coño El blanco ese dijo Que para arriba ¿Verdad? ¿Esto qué es? ¿Esto es gimnasio? Vale Gente Gimnasio ¿Verdad? ¿Verdad? un momentito ok Kiyo, quiero pelear con Blasco, tío y mandarlo de la nube de Goku ya puto niño de mierda este que me deje, Kiyo pesado sí te quiero reventar la cara esa de tonto que tiene venga niño este es repelente, gilipollas, tío nada más que sabe a por culo la serie, tío venga anda, espinda, paseo nivel 21 y ha entrenado mucho, dice, el come mierda a chupar la espinda venga siguiente next vale, Messi al 27 Kylia lo vamos a dejar y te voy a drenar la cara de nuevo ¿te parece? está bailando está dando taconcitos uh, rayo hielo no hostia hasta luego joder me ha bajado Silveon hmm ¿qué tipo era, hada? Silveon toda la pinta que hay ha cambiado tipo fantasma Kiyo ¿qué mierda se está haciendo? venga a volar se le va a quitar al niño este las ganas de ir ahora a buscar al Ignacio y el porculo que le está dando al padre, pobrecito que además que aparece en la saga este niño para tocar los huevos Nido King venga, va seguimos ¿dónde caja ha conseguido este al Nido King? tío garra dragón yo, uno de vida mira no vea vamos a darle vamos a darle vamos a darle un ibuprofeno que es antiinflamatorio a Casemiro ahí ibuprofeno juego sucio vale ahora un poquito de excavar la excavación ¿vale? ok chica, levita cabrón ¿qué hace? levitando el Nido King joder tío venga coño no sé si cambiar tío o drenar la cara me quedará otra vez a uno de vida vale bien crítico crítico vamos vale bien vale bicharraco tío Casemiro Casemiro nivel 30 gente no sé qué niveles tienes en el gimnasio tienen esta en el gimnasio L-Kid 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 le damos otra oportunidad a Bulldozer aunque L-Kid no tiene por qué hacerme ataque de tipo eléctrico eléctrico pero bueno también está randomizado Bulldozer ¿qué tienes? ¿híper colmillo? no afecta vale golpe unbrío joder ¿y ahora qué? fallo ¿no? es muy malo tío Bulldozer de verdad es muy malo tan malo que ni lo he tocado allá gente tenemos que quitar Bulldozer del equipo de momento vamos a sacar a Leroy Merlin que hace tiempo que no jugamos con él ¿qué? ¿qué era un Duglo? no me jodas ¿en serio? bueno vaya timazo que yo deja de usar lo mismo tío hostia es que no lo puedo atacar tío me cago en su puta madre tío de verdad vamos a acabar las tonterías ya ¿es Fantasma, Duglo, o siniestro? vale aguanta Jotty ¿no? vale venga joder tío hijo de puta hostia hay recuperación tío que cerdo si es que lo he dicho tío el Blasco este de asco Blasco el niño de asco tío venga coño y dale ahora vas para mear recuperación a full vamos hasta que se quede sin PP quémate hombre dios que asco tío oh un critiquín ¿no? infortunio ¿qué mierda has hecho ahora? joder venga coño aquí yo tío que pesado joder de verdad si es que nada más que aparece que lo he dicho tío el Blasco nada más que aparece para dar por culo tío me cago en su puta madre tío oh por dios trago aliento pasa por la pinga ay dios que pesado ay madre mía un critiquín joder joder con Blasquito tío que yo ¿cuántos PP tiene de recuperación? 190 y sigue tío y sigue vamos a ver Messi le meto un pulso omega me lo cargo pulso omega bastante potente ¿no? ¿o qué? o hielo tío puño y hielo no un fuego fatuo tú pulso omega dale bien quemado recuperación no le quita los estados ¿no? ¿o sí? no vale bien 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 por ahí vale retrocedió se quema vamos venga otro pulso omega de nuevo vale vuelve a retroceder ya está fuera gente ya está fuerísima vale que coñazo tú de verdad acelga el 31 el kid pero será el el kid de verdad o no vamos a seguir con Messi Lionel sorpresa no que era el único PP que me quedaba tío Ah, vale, sí, no lo gasto, bien Venga Vale, nice Bien, 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 bien Puñito fuego para tu casa Bien A llorar a la llorería, Blasco Dios, que tiene cara de comer mierda, tío Qué asco, tío Niño repelente Tío, me vuelvo a ver de cara Ahí está, coño, a esconderte en una cueva Ay Ya me podría curar, ¿sabes? Nada, venga Mejoraré tanto que no me reconocerás Vale No me cuentes tu vida Y ahí está la mierda, da pena a otro lado Hostia Y tú, Duca, tu sobrino No lo dejes salir Con esa mierda de Pokémon que lleva ¿Qué me va a dar? Golpe roca A ver, porque hace falta, no porque me haga ilusión La verdad Y venga Ay, que no vea qué coñazo de familia Pesados A ver ¿Dónde está el centro Pokémon, tío? Aquí Estaba afuera, ¿no? Este, ¿qué hace aquí con casco y todo? Apartamentos Apartamentos A ver Vale, no Aquí había una plaza en el centro Y aquí está el centro Pokémon, ¿verdad? Sí Vale Tío, ¿por qué no puedo cambiar lo de aquí abajo, oye? Que está todo el rato puesta la tele, tío Ahora Vale, así se va a quedar De momento Vale Coño, que es que me desconcentra, tío La cosa es ahí abajo Vale Bien Ahora Bueno Espérate Mira, ya que estamos aquí Que nunca me acuerdo, coño Vale Vamos a ver qué tenemos aquí en el PC Eh Marear Pokémon Bulldozer va ahí fuera Mira, tenemos Topacio Psiquicoada Qué bueno Tenemos Piloswain Que se llama Cabracho Que Piloswain Estanken Tenemos al Sheldon Este Rocacero ¿De qué tipo es el Entrenador de este gimnasio, tío? No lo sé ¿De qué tipo es? Starly Que siempre viene bien un volador Starly Cuando después Vamos a sacar a Cabracho Vamos a moverlo al equipo ¿Y esto? ¿Qué cojones? ¿Cómo lo muevo al equipo, tío? Mover Vale Coño Vale No, no quiero hacer más nada Nos quedamos con Cabracho en el equipo, gente Vamos a darle una prueba Vale A ver Cabracho Vamos a levelearlo un poquito ahora A ver A ver qué tiene Cabracho Hielo-tierra Turbo-llama Usa movimientos sin que importen las habilidades del objetivo, ¿eh? Bueno que no es nada malote, ¿eh? Cabracho Residuo Golpe-cabeza Granizo Ala de acero Está bien, ¿no, tío? ¿En verdad? O sea A ver Lo vamos a levelear A ver Golpe-cabeza No está malote Alado a acero Bueno Granizo Bueno Granizo irá afuera, seguramente El residuo está muy bien Vale Vamos a darte Chuchería Cabracho A ver ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Aquí Venga Cabracho Ve subiendo, hijo Pone grande y fuerte Danza dragón No No Vale Sigue Cabracho Sigue subiendo ¿Qué quiere aprender? Remolino Remolino en verdad No 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 aprende remolino Vamos Sigue Cabracho Vamos a tener que comprar más Más chupachú Brillo mágico Chicho aprende algo bien, tío Cabracho aprende algo bueno, hijo Inflige daño a los oponentes De una potente luz Hostia Para mí que era el de la capa mágica Lo leí malamente Bueno 180 Ni tan mal, ¿no? Es especial Aunque es físico Cabracho Pero bueno Por granizo Ni tan mal Es que vale Es que sí Que granizo es esta Pero es que granizo no quita daño Te va a quitar cada turno Pero es que nos quita daño a los dos ¿Sabes? Que brillo mágico No está nada mal Vale, bien Venga Sigue Cabracho Ah, vale No tengo más Espérate Vamos a comprar más Vamos a comprar más Buenas Venga por droga Comprar Vale Venga Esto mismo Déjame ¡No! Déjame Vale ¿Dónde estás? Ahí Toma más droga Cabrasito, hijo Que te ponga Grande Gordo Fuerte Taladradora Cabracho Ojo, ¿eh? Ojo Con Cabracho ¿eh? Que hielo Tierra Taladradora Tiene Stab Vale Suele ser Crítico A la de acero Va afuera Sí A la de acero Va afuera Taladradora Vaya bicharraco Se nos va a quedar Con Cabracho Ahora tú Sigue subiendo Cabracho Lo tenemos que poner Más o menos Al 30 Como los demás ¿Qué? Golpe cuerpo Yo que bestia ¿No? Yo 185 170 Y puede paralizar Golpe cabeza Por golpe cuerpo Mejor Vale Ya gente Me está gustando Mucho Cabracho ¿Eh? Y de hecho Derribo No No porque me hago daño Yo Yo no soy Fan de ese tipo De ataques Vale Cabracho Al 30 Lo dejamos Al 30 Gente Cabracho De hecho Lo que vamos a usar Es El que queda Vamos a subir Al Hermelín Ah mira Estaba a un nivel De aprender un ataque Zona mágica Zona mágica Psíquico Que es un espacio Misterioso Que inutiliza Todos los objetos De los Pokémon Durante 5 turnos Dios Si tuviera Algún ataque de mierda Estaría Bastante Bastante Bien Pero no No lo vamos a A aprender Porque No nos renta Ahora mismo Vale Venga Guardamos Y nos vamos Con Cabracho Para el gimnasio Cabracho Y los demás Cabracho Y his friends Vamos No Que me pasé Güey Vale Aquí Bueno Vale Este Me daba Agua Fresquita Lo que me ha dicho No lo he leído En verdad Kratos He leído el gimnasio Malabaloso Pokémon Dignos De un dios Si desafías Con Pokémon No son dignos Te fulminarán Además Por esto Puedo poner Unas trampas Con interruptores No me dice Que tipo es Vale Que tengo que Pelear por huevos ¿Verdad? Si Vale Venga va Te inflar el ian Te desafía Cáptum Vale No sé si será Tipo planta O no Tío Este gimnasio Vaya abuso Casemiro Macho No vea Inmoldi No tengo Nada volador ¿Verdad? No Vamos a sacar Celgabe Que tal se porta Patadas Salto alto Pégate 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 Bien 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 Acelga Bien Acelguita Vale Bien Vale Uno fuera Seguimos Vamos a tener Que pelear Con todos Así que Vale Tío Pero ¿Por qué tan Épico Este rival? Tío Mira Vale Va a ser Todo tipo Lucha Entiendo ¿Verdad? Es que Lo mismo No me renta Tanto Abrir ya Con Casemiro En este Gimnasio Bueno Fufufufu O lo mismo Si Es que Vale Para todo Quillo Si es que Ahora Cuando terminemos El directo Me lleva a Casemiro A la cocina Y me pone Un puchero Tío Es que Casemiro Hace de todo Tío Es que Vaya bestia Que asco Es que Este Pokémon Es ilegal Tío Es que Este Pokémon Debería de ser Ilegal Yo no he pisado Esto todavía ¿No? Venga Hombre Vale Vale 9 hojas Nada O pasa por el forro Tío Vale Vale Te excavo Vale Nada Y si Te dreno Me recupero El poquito Que he perdido ¿Verdad? ¿Case? Casi 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 Vale 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 Ok Pulsamos Siguiente Y pulsamos Eh Ah vale Claro Vale No se Si me voy a usar Planta O lucha Si es Planta Me renta Más Abrir Abrir Con Joti Por ejemplo ¿Sabes? O Acelga O Messi Con pulso Mega Puño fuego Vale Es siniestro ¿Verdad? O no Es siniestro Coño ¿Qué me ha hecho? Vale La rumbría Come on Venga Venga va Yo creo que tengo algo Para los PP ¿Verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Vale No he visto cambiar La cinemática Digo Ojo Espérate Vale Bien Bien Kefkly Este era el de las llaves ¿No? Ah Venga Ya seguimos Puto llave Verde Mierda Este Tío No sé Ni qué cojones De tipo Es este No te lo digo La verdad Drago Aliento Nada Venga Va No Bueno Tengo Vale Vale Bien Tengo vallas Tengo vallas Para quitar la parálisis Para subir vida Y para restaurar PP Gente No Vamos a hacer gimnasio de una No vamos a salir A no ser que Que ripemos Pero no creo No vamos a salir Porque vamos a hacer una pérdida de tiempo De loco Vamos Vale Joti Al 32 Joti golpe cabeza Que tenías Joti Es que Drago Aliento Hasta qué punto Renta Drago Aliento Tío Es que 170 Lo vamos a quitar Vamos a tener algo ahí Que varíe un poquito Vale Vale Ya estamos aquí Vale gente A ver Vallitas Primero que nada A ver Restauramos Aquí en Casemiro Nice Vale Ahora Vale Nos vamos a las vallitas Envenenamiento Ah no coño Envenenamiento Joder Esos gilipollas Parálisis Vale Bien Y cuál era la de Los P No Los P.S. No PP de ataque Vale En Casemiro Garra Umbría Y otra Para puño drenaje Bien Nice Vale Guardamos gente Por si crasheara Que de momento No ha crasheado En ningún momento El juego Súper bien Tío Está Guapísima Vamos Se viene Lo épico Y tú Qué haces aquí Cómo que has sobrevivido A las trampas eléctricas Del inframundo Chico En mis tiempos Te reventaría la cabeza Con mi hacha Leviathan O te rejaría el pecho Con la espada Del caos Pero no Ahora estoy reformado Atreus Está independizado Así que Intento entretenerme Con combates Pokémon Sin pegarme yo con nadie Ahora yo Kratos Dios de la guerra Acepto tu combate Sin sangre Prometido Vale Vale Un momento Es una capturita Para guardarla Para la miniatura Nice Vamos gente Que se viene Se viene Combatito Épico Y nos tendrá Que sacar Su Pokémon Omega Vale Bueno es doble Es doble Es doble Combate Doble Buah No me lo esperaba No me lo esperaba Combatito doble Vale 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 ¿Cómo lo hacemos? A ver Vale Vamos a tirarle Un puño drenaje Es que no me fío De Hundum Vale Pero de Zangus No me fío Una mierda Tío No No Vale Vamos a hacerle Puño drenaje A Hundum Y con Messi Le vamos a tirar Un Doble patada No Ah ¿Cómo lo hacemos? Puño y hielo A Zangus Vale Guau A uno Tío A uno Tío Joder Bueno Bueno Cuidado Hostia Salpicadura Salpicadura No Tío Gente En esta Hack room Esta hack room Está modificada Vale Y salpicadura Salpicadura Te deletea Salpicadura Te one shotea De una Gente No me jodas Tío Puto Salpicadura De mierda Joder Tío Es que Con Hundum Ahí Que es fuego No puedo sacar Ni Lero Emeline Ni Acelga O sea Que tengo Que ir Con Joti Tengo Que ir Con Joti Y con Cabracho Tío Puto Salpicadura Cojones Vale A ver A Hundu Le vamos a meter El golpe Cabeza No Y Taladradora A Zangus Tío Necesito Atacar Primero Tío Necesito Quitar Más Zangus De encima Porque Otro Salpicadura Y me baja Los dos Retrocede Caramba No Nada Vale No uso Salpicadura Bien Otro Salpicadura Y me manda Fuera Dale Fuerte Vale 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 Uff Que tenso Tío Que tensión Vamos a repetir A ver si Retrocede Hundun Con el golpe Cabeza Y tú Vamos a hacer Lo mismo Tío Taladradora Zangus Y que no Hagas Salpicadura Baja Hundun Por favor Vale Bien Uno fuera Vale Ataca Antes Ataca Ataca Cabracho Tío Cabracho Acelga Puño Meteoro Quiero aprender Que tiene Acelga Por aquí Puño Meteoro 90 90 Puede subir El ataque Del agresor Que rico Si pero Que te quito Es que Esta super Bien Tío No No lo voy a Hacer No No lo aprendes Un segundo Gente Prefieres Que no aprendas Si no aprendas Puño Meteoro Gente Tenemos que Darla Zangus Primero Vale Se ha ido A por Joti Joder Tío Dale Fuerte Fuera Vale Bien Zangus Fuera Gente No me ha usado El Omega Aún Eh Ha subido El Remedlin Electabuzz Y Pachirisu Joti Joti Está bajísimo Tío De nivel De vida El Remedlin Evolucionaba Ikea Sorpresa Vale A ver Tenemos Revivir Aún así Aún así Aún así Que nos queda Que nos queda Messi ¿No? En el equipo Y le vamos A tirar Un brillo Mágico Al Electabuzz A ver Que tal A ver Si bajamos A uno Directamente Voltio Cruel Va Fuera Joti No le veía Venir Pero lo que no voy a perder Un turno Gastando una poción Para que a lo mejor Después me delete De un golpe ¿Vale? Lo bueno es que a Cabracho No le afecta Vamos Bien Cabracho No le afecta Los ataques eléctricos Vale Sube de nivel Cabracho Nivel 31 Bien Vale Ahora Ah no Verdad Coño Me quedaban Quedaban más gente Vale Mira Va a salir A Celga A pelear Dragonair Dragonair Cuidado Vale 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 Demolición a Dragonair Si Vale Y Taladradora Apachirisu Venga A Celga Lo esquiva Bien Demolición A Celga Vale Lanza Llamas Dios Chaval Que es planta Tío Vale Vaya tanque Cabracho Incendio Of Dragonair Se va a ir Chetando Por turno Vale Su Omega Gente No ibad Su Omega Tenemos que bajarlo Antes Brillo mágico Ataca a los dos Vale A Celga Esquiva No Aguanta Vale Vale Joder Tío Vale Tío Cabracho Me van a Me van a Baja Cabracho Tío En que turno Estoy En A Celga No A Celga Tiene que Pelear Voto Fuego A Noibat Y Cabracho Tío Cabracho Le tenemos Que Curar Tenemos Que curar Cabracho Tío Ibuprofeno Para Cabracho A él Le quedan Dos Pokémon Todavía Tío O son Los dos Que están Vale Cabracho Recupera Vale Aguanta Cabracho Bien Vale Voto Fuego Joder Tío No Iba No muere Tío No para De chetarse Velocidad El este Cuidado Cabracho Taladradora No Iba Y lo tiramos Fuera ya No Joder Tío Se cura No Venga Aguanta Vale Vallita Bien No Taladradora No le afecta No Iba Tío Vale Dragon Ahí Fuera Vale 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 Acelga Golpe Golpe Cuerpo Aguanta No Tío Cabracho Joder Tío Con el No Iba De los huevos Mierda Es que no sé Que no sé No sé No sé No sé O revivir Revivimos a Casemiro Cometa Draco Aguanta tío Aguanta Celga Buah 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 Complicado 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 No voy a ser más rápido ¿Verdad? No Tío Venga ya Ah Bueno Vale Tío Se ha estado curando Tío Constantemente Bueno Gente A ver Aún así Ha estado épico El combate Ha estado épico Pero 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 Vale Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale gente? Ha sido un tante ¿Vale? Ha sido un capitulito largo Pero Yo creo que Ha sido sorpresita El Cabracho ¿Vale? Cabracho Me ha sorprendido Vale Y vamos con Bulldozer Y Bulldozer Hasta que no Hasta que no No lo levelemos un poquito No podemos No podemos Hacer nada con Bulldozer ¿Vale? Entonces Vale Un momentito Cerramos aquí Sí Vale Vale Bueno gente Listo Vamos a dejarlo por aquí Comentaros Vale Próximo día Seguramente Esta noche A lo mejor Hacemos directo Si me diera tiempo ¿Vale? Pero esta noche Sería un directito Más de chill ¿Vale? Tipo Zombie Call of Duty Un poquito Y demás ¿Vale? Entonces Mañana por la mañana Mañana por la mañana Es uno ¿Vale? Gente Mañana por la mañana ¿Vale? Continuamos con Pokémon Team Loki ¿Vale? Vamos a A ir preparados Para el combate ¿Vale? Contra Kratos Y esta noche Será directito De Call of Duty ¿Vale? Un poquito de zombie Tranquilotes Y listo ¿De acuerdo? Este capítulo Lo Lo resubiré Seguramente Mañana ¿Vale? Sí Mañana vamos a Resubirlo Y Y nada gente ¿Vale? Muchas gracias A todos los que habéis estado por aquí Comentaros Aquí abajito ¿Vale? Twitter Youtube ¿Vale? Para seguirnos en En las redes En Twitter Iremos avisando Cada vez que hagamos directos En Youtube ¿Vale? Vamos resubiendo Todos los directos Que vamos Vamos jugando Como este de ahora De Team Loki Y bueno Muchas gracias A los que habéis estado por aquí Echando ratito conmigo Y Bueno gente Espero que lo hayáis pasado bien Y que tengáis un buen día Chao chao